Música Que alivies de sufrir, que hay en mi vivir y pueda darme la desintensión Con este sentimiento que se ha hecho una pasión, no quiero comprender mi pobre corazón Que de seguir así, tendremos que vivir con la bendita de mi admiración Al menos te dije igual que hoy, igual que siempre, vamos, vamos corazón Si no quisiste hacerme casi cual fracaso, te estaré llorando para siempre, te lo llevo Hoy no estarías con la llora mandorado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado Hoy no estarías con la llora rincolado, hoy no estarías con la llora rincolado